¿Cómo se llama usted? Hola, mi nombre es Luis Segura, soy de Tauramena, Casanare, ciudad de Puerto Boyacá, que era un curso de minicargador. ¿Y cómo se sintió haciendo el curso de retrocador y retrocargador? No, la verdad que era de una preparación, de un apoyo a los autos, ahí están las máquinas, yo no, pues de momento es un inicio para el tiempo. Ah, bueno, ok. ¿Ustedes satisfecho? Claro.